Yo no sé, yo sé que les dije que el otro gameplay iba a ser el último, pero es que hay cosas de este WAD que quiero ver y eso es el que rayos hay afuera del mapa porque vi varias zonas que no, a las cuales nunca vas realmente, entonces muy buenos a todos pequeños, sean bienvenidos de nueva cuenta a un gameplay comentado en español de The Ultimate Tomb, bienvenidos al que espero de verdad, ya no hay nada de este WAD, ya vimos, ya lo terminamos, pero quiero ver que hay afuera, entonces vamos aquí A ver, IDBP, ahí está la zona que no es accesible ¿Esto qué? ¿Esta zona es accesible de pura casualidad? No quieren nada o sí A ver Lo que quiero es ver qué rayos es esto de acá Esto A ver, voy a cambiar ID Clip Ok, esto es funcional Es como que algo que John Romero intentó hacer y no le resultó Que cambió de idea a mitad de todo El teleport ni siquiera funciona Y ya esto es todo ID Clip Los teleport ni siquiera funcionan Los teleport ni siquiera funcionan Ok, realmente no hay nada en este ID Clip 5 a 2 ID QD antes de que me maten ID Clip Y ponemos ID DT Ups, me olvidé eso ID DT Oh, pues ya está ID DT ID DT Aquí no hay una Oh, claro que la hay Y es una zona enorme al parecer ¿Qué es esto? Miren, hay una chinga Llamas azules Esto que parece el lado azul Esto es agua quizá ¿Cómo pasabas esto así, no? Ok Esto es switch Esto es una salida Funciona Esto también Y aquí hay un teleport El cual ni siquiera Creo que funcione Para empezar Hay una motosierra Allá afuera Esta zona está enorme Me pregunto ¿Por qué abandono El proyecto de esta? Y miren Hasta parece que de aquí Inicias Ah, no ¿Dónde iniciamos aquí? No hay nada interesante Lo único Lo único que me llama la atención Es la motosierra Que está aquí Entonces John Romero ya estaba Iniciando la construcción De este ¿Aquí? Oh, ya, ya Creo que ya entendí ¿O no? Oh, te encerraba aquí Esto es un teleport No lleva a ningún lado Bueno Y de clip Eh, 5-3 Y de DQD Y de clip Allí está la zona gigante Aquí está Oh, miren De hecho De hecho Es como el escenario Original Hasta esto Por si te caías Y hay teleports Aquí ¿Por qué abandonó Todo esto John Romero? Aquí hay un teleport Esto que no sé ¿Qué es? Aparentemente Aquí podía subirte Y acá 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 Hay una Bueno, para empezar La entrada Ni sirve Y esto es todo Lo que hay De grande En el mapa Pitches of the time Pues sí Realmente sí Y de clip 5-4 Y de DQD Y de clip Allí está lo que queremos Vamos a explorar ¿Es agua? ¿O es lava? El nivel En sí Ya estaba Construido ¿Por qué Lo abandonó? No lo entiendo No sabe Cómo se abre Esa puerta ¿Por qué Abandonó Todo esto? Es decir Sí El producto Final le quedó Mejor Pero ¿Se imaginan Que lo hubiese Terminado? ¿Qué habría sido De esto? Aquí Y aquí No hay nada Bueno Y de Clip 5-5 Y de DQD Y de Y de clip Y aquí No hay No Claro que sí Claro que sí Hay algo Pero por supuesto Que hay algo Ahora que lo pienso Nunca vi bien Las texturas De todo lo que había aquí Es lávalo De allá arriba Ups Y de clip Wow ¿Y esto? Que miren No hay queja El producto Final le quedó De maravilla Pero ¿Por qué Abandonó Todo esto John Romero? No lo entiendo Miren De hecho Aquí hay una textura De De elevador No hay queja La verdad Del producto Final Exceptuando La cantidad De corajes Que me hizo Pasar Pero Todo esto Aquí Una caída Y aquí hay un teleport Y ya es un laberinto Literalmente Este es un laberinto De 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 Paredes Y de De Paredes De De escalones Es eso Es un laberinto De escalones Porque No tengo otra palabra Para describir esto Bueno Y de Left No 6 Y de QD Y de Click Aquí está Eso Eso es lo que Yo quería ver Está Hacia Acá Aquí está Esto Esto parece Como el primer Intento De la sala De aquí Al lado De allá De la Derecha De la parte De superior Derecha Parece el primer Intento De eso Acá está Switch Ay Y todo Como siempre Activa algo Que no sabes Donde está Oh Baja Esto Si Esto es Como Esto es El primer Intento De De aquella Parte del Escenario Miren Hasta hay Una Motosierra Si Miren Porque Si lo Vemos Bien Aquí Al menos En medio No hay Escalones Pero es Muy Parecido A esto Que está Aquí De hecho Creo que Hasta En el Minimapa Lo podemos Ver Es muy Parecido Bueno Y Y Y Clep 5 6 Y Y Y Clep 5 6 Y Y Clep 5 7 Y Y Y Y El Mapa Que me Hizo Hacer Corajes Y Y Aquí Está Al lado Y Otra Vez Algo Que Romero Abandonado Oh Saben A qué Se Parece A qué Se Parece Esto Se Parece Dead Simple Y dirán Soma ¿Qué es Dead Simple? El mapa Creo que Es exactamente El 7 De Doom 2 Es 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 muy Parecido Porque Miren Aquí Estaban Los Aragnotron ¿Estamos De Acuerdo? Y Luego Tú Aparecías Aquí Adentro Y Aquí Había Un Montón De Mancubos Creo Que Inclusive Los Switch Sí Inclusive Los Switch Bajan Esto de Aquí En medio Que Es una Textura Más La verdad Qué corajes Me hizo Pasar Este Nivel Aquí No hay Nada Esto Que Los Interaportan Un montón De Enemigos Y Aquí Aquí Es como Que La Salida ¿No? Bueno Interesante Es interesante Ver Cómo John Romero Parecido Parecer Al A Cambio De Parecer Al Construir Los Niveles Se ven Rarísimos De Verdad ¿Por qué Los Abandonó John Romero? Me Encantaría Me Encantaría Hacerle una Entrevista A John Romero Y Saber Qué Es Lo Que Pasó Por qué Abandonó Estos Niveles 5 8 Y D Q D Y D Clip Y Allí Está La Zona Que Abandonó La Música Está También Increíble No Me Malentiendan Pero Ya Los Corajes Que Me Hizo Pasar Ningún Wack Me Los Había Hecho Pasar De Verdad Ninguno No Parece Esto Es Es Zona Que No Ibas A Poder Acceder Y Hay Otro Teleport Y Aquí Es Donde La Magia Iniciada Ok Ahí Bajaba Otra vez Una puerta Un teleport Que No Tiene Como Abrirse Esto Podría Subirte Y Dejado Las Oscuras Había Un Switch Y Un Teleport Que No Sirve De Nada Pues Ok Y Dic Clep 5 9 Que Es El Último Y Dic Clep 5 9 Y D D Q D D D 4 ¿En serio? ¿Ya vieron? Esto es maligno Esto nunca lo vi Pero bueno No me importa Allá Está lo que quiero ver Al final La mejor recompensa Que tuve Por terminar Este Watt Es Explorarlo Así Teleport Con el cual No puedes Con el cual No puedes Salir Esa Guada Que daña Lo apuesto Y no lo quiero Averiguar Tascadas De sangre Son jaulas Que Tienen Captivas A A Demonios No hay nada Dentro Eso no es raro Por aquí Es por donde Entramos No hay más Ambas partes Son iguales En serio En serio Ningún teleport Funciona Oh Cielos Si se funcionan Que susto Yo creí Que no funcionaban Los teleport A ver Y este funciona Si Y este Te trae Aca Ya este Cómo Accedes Oh Ya vieron Ese teleport Que no servía De nada Te trae Aquí Eso no Eso no Lo puedes Hacer En el Doom Original Ambas Entradas Están Abiertas Me estoy Regresando Siempre Al mismo A ver El Que ya Fuimos Tiene Una Marca ¿No? Es a Este El que No hemos Venido Ok Entonces ID Clip 5 8 ID Ah ID Clip 5 8 ID Q D Y ID Clip A ver Entonces Si funciona ID Clip Ok Esto no Esto no Tengo Ni idea De cómo Se activa Esto no tengo ni idea de cómo se activa Esto no tengo ni idea de cómo se activa Esto no es Esto no tiene ni idea de cómo se activa Esto no tiene ni idea de cómo se activa ¿El teleport de salida dónde está? O bueno, presumo el que iba a ser el de salida ¿Qué? Bueno, pide click No sé cómo llegar a ese Este es el que quiero llegar Este, este que está aquí al lado Edi Este ha de ser el teleport de salida Edi clip A ver, entonces Si eso funciona Quiero pensar que estos de Dead Simple También funcionan Sí, sí funciona Ya ven, aquí abajo no hay nada Pero nada Es una trampa para bobos Si caes ahí, mueres Quiero dejar marca de dónde ya estuve para no teletransportarme Transportarme por el mismo Ya déjenme misquear A ver, ya vinimos a este Falta este de acá Esto nos sirve Esto nos sirve Ok Edi Lev 5 5 Edi clip Edi QD Vamos a revisar Vamos a revisar El que está acá afuera Me da curiosidad de saber si los teleports funcionan o no Ok Edi clip Definitivamente funcionó Y yo diciendo que no Mis informando a la gente Como aquellos que dicen que la tierra es redonda Ja Tontos La tierra es plana No empiecen No, no No es porque yo sea terraplanista No soy terraplanista Tienes que ser tonto para seguir creyendo que la tierra es plana De verdad, lamento la poca inteligencia que mucha gente tiene Terraplanistas A ver, ¿qué pruebas se les tiene que dar para que se dejen de tonterías de que la tierra no es redonda? En serio ¿Hay que sacarlos del planeta para que lo vean o qué? Definitivamente ¿What? ¿Te regresa? Muy bien Donde la esquina de allá, aparentemente Se trae de regreso al mapa principal ¿Y este? Ah Ok Bueno Vamos a revisar Porque acá hay teleports Estos no creo que realmente funcionen A ver A ver A ver EDCLIP No, esto no funciona EDCLIP 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 No, definitivamente es nuevo EDCLIP EDCLIP 5 5 3 EDCLIP 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 Muy bien Aquí están los otros Estos yo me apuesto que sí funcionan Es como el diseñar Es como el diseño ideal Es como el diseño original EDCLIP EDCLIP voy a dejar eso Y de clip Ok Ok 5 2 Y de clip Y de QD Casi me equivoco Y acá a ver Quiero ver estos Porque estos son los que más curiosidad me dan A ver, y de clip No debe ser tan difícil llegar a esos teleports Quizás sí Porque ni siquiera veo la entrada Y se puede agarrar la motosierra y todo Bueno Y de clip Y de clip Este es el primero que vamos a probar Y de clip Sí, sí, funciona y te trae de regreso aquí Y de clip No hay forma de salirte del mapa Donde sea que te intentes salir Te regresan A ver, el siguiente está aquí Y de clip Ok, acabo de telefragmentar a un Y el último Y de clip 5 1 Clip Y de, y de, y de Uy Estos teleports Claro que han de funcionar No tengo la menor duda De que sí funcionan Y de clip Eh, no Me equivoqué Y de clip No, no funcionan Y de clip Al menos Al menos no los de este lado Y de clip No, y de clip No Definitivamente no funcionan Los Los Teleports Pero bueno Da igual Beques, yo voy a dejar esto aquí Espero que les haya gustado el video Y espero que hayan disfrutado De la saga completa De De Este Watt Yo realmente no De verdad Los últimos niveles Los Sufrí Y es lo que menos quiero A la hora de jugar un Watt Quiero sufrirlos tanto Es decir Es Doom Sí Los vas a sufrir Quieras o no Pero A mí me parece Muy muy extremo Eso Así que Peques Sin más que decirles Cuídense mucho No hagan tonterías Por favor Ya me ando enterando De que hay varias personas Que no les ha ido muy bien En su vida Y Hacen cosas que no Así que por favor No hagan tonterías ¿Sí? Recuerden que los quiero Y Nos vemos en el siguiente gameplay De De Doom Ah, por cierto Acuérdense Si quieren que juegue Plutonia Y TNT Evolution Antes que Doom 3 Háganmelo saber Porque lo más probable Es que me vaya directo A Doom 3 No puedo esperar A compartir Doom 3 Con ustedes Si peques Los dejo Adiós Me canta esta canción Ya pues Adiós pequeños